Como un flow ridícula, ridícula, let's flow in this place Con españolas, let's use a flash, shit Ay, con esa de G5J, exclusivo CJ's day with a poppin' shit Con los explosivos, yeah, yeah, what up, what a pena Oye, 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 suelta esa cagueta de muchacha buena Que yo quiero verte indecentemente, bebecita Hola, DJ Bebé, si te gusta, bebé, so take that Hello, bebé, si te gusta, bebé, that you like that So take that, bebé, so like that Hello, bebé, si te gusta, bebé, so Woo, 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 woo DJ's day with a 40 stars Ay 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 Hola, bebé If you like that, bebé que Dios los bendiga y vamos a seguirla pasando bien